¡Hola, hola! Mi gente bonita, espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal, donde les enseño a hacer muchísimas cosas que ustedes pueden hacer en su hogar. El día de hoy quiero mandar un saludo súper grande y especial a todos los nuevos suscriptores, a los antiguos, a todos aquellos que me apoyan, que ven los vídeos y que están a mi lado día a día. Muchísimas gracias de corazón, de verdad se los digo. Pero vamos a mandar un saludo especial a dos personitas en el vídeo de hoy. Ellos son Óscar Vázquez, de Perú, y Sara Dávila, de Nueva York. ¡Bravo! Gracias por estar aquí. Bueno, siguiendo con el vídeo, pues les quiero decir que es súper fácil la funda que les voy a enseñar el día de hoy para esas colchonetas. Que van a decir, ¿en serio? ¡Qué fácil! Bueno, pues, así van a pasar de esta colchoneta a esta otra. Bueno, pues, ya les dejo con el vídeo. Yo me despido. Hasta un nuevo vídeo. Y, bueno, ya saben, si les gusta, pues regálenme un like. Y, o si no, algún comentario. ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Una vez que ya hemos cosido, pues, los dobladillos así, de largo de nuestra colchoneta, lo que haremos será dar la vuelta a la tela, así. Esta es la cara de la tela y pondremos nuestra colchoneta. Doblamos así, así, por encima de la colchoneta, quedando la parte más larga hacia adentro y esta que cubrirá un poco, así, sobre la parte larga. A continuación, pues, en cada esquina, digo, en cada lado, lado más corto, lo único que hacemos es, vamos a ir colocando alfileres para coser. Vamos marcando con alfileres así, para coser en ambos lados, en los lados cortos. Y ahora iremos a coser por el lado de los alfileres. Una vez que ya tenemos cosido, lo que nos quedará será hacer el alto de las esquinas y para eso, marcamos la tela y lo que hacemos es abrir así, de esta manera. Y cosa de que la costura coincida con nuestro marcaje, centramos. Lo centramos así, de esta manera. Una vez que está centrada en el centro, lo que hacemos es medir, pues, lo que es nuestra altura, que serían 10 centímetros. Tenemos que 5 es donde está el centro de nuestra costura y tenemos de 1 a 10. Marcamos eso. Ponemos un alfiler. Y lo que haremos será costurar por la marca. Y así hacemos las 4 esquinas. Ya teniendo cosidas lo que son las esquinas, así, y también hecho un zigzag, lo que nos quedará será cortar. Es decir, recortamos nuestro exceso. Y así hacemos con todas las esquinas. Y ya está listo. Lo que nos queda es volcar, es decir, ponerlo del lado derecho y ya no del revés como estaba. Y solamente introducir nuestra colchoneta o esponja. Y ya tenemos lista nuestra colchoneta. Aquí está el lado de debajo. Y la parte de arriba. Y espero que les guste. ¡Adiós!